Arroyo y acción, ¿sale? ¿Vale? Ok, a ver ¿Están listos? Este, este, este Nacho Nacho, ¿verdad? ¿Están listos? Luces, cámara Rollo Acción ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se vende este Panto! ¿Cuánto? ¡Por tu pato! ¡Vende este! ¡Pica o no pica! ¡No se si pica! ¡Ahhh! ¡Cómpramelo por favor! ¡Lo compro! ¡Te lo vendo por favor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, no cuesta tu pelito que es lo que está haciendo! ¡Ay, no cuesta tu pelito que es lo que está haciendo! ¡Ay, ¿por qué tan caro? ¡Por la picha! ¡Por la pica! ¡Vamos! ¡Me lo compro! ¡Oh, no! ¡Ay, no cuesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!